Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. El Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, del cual ya sabéis que soy secretario, pues en su nombre os doy la bienvenida y expreso mi agradecimiento por vuestra presencia aquí. El resto del agradecimiento lo dará a Isabel, que no hace más y mejor que yo. Bueno, quiero deciros que nuestro Ateneo, el Ateneo Brasco Ibáñez, que es el de todos ustedes, dentro de sus dedicaciones al arte y a la cultura, en sus diferentes facetas, ya sabéis que está comprometido con la escritura, tanto en poesía como en relatos, novela, etc. Una buena prueba y una buena muestra de ello son los premios que ha alcalado recientemente en prosa y poesía a los participantes que resultaron ganadores en el certamen que se convocó a tal efecto. Bien, pues dentro de esos movimientos que corresponden a la faceta de las letras, hoy nos complacemos en presentar un interesante libro. No es del libro de lo que voy a hablar, ni decir siquiera unas pocas palabras, aunque lo conozca bien, será la presidenta Isabel Oliver quien de él os hablará. Pero sí que doy referirme, aunque sea muy sucintamente, al autor. El hombre que hoy nos trae su último trabajo es don Víctor Maicas Saffón. Se trata de un escritor que, a pesar de su notoria de juventud, como ya veis, es en realidad una auténtica realidad en el mundo de la literatura. Con una trayectoria literaria quizá no demasiado prolongada, ya ha lanzado un reconocido prestigio en este mundo siempre difícil en el que se mueven los escritores. Y es que Víctor Maicas, un escritor, no se conforma con escribir ideas desde su mesa, sino que observa la sociedad y se compromete con ello. Pero se compromete poniéndose al lado del pueblo llano frente a los despanes y denunciando las injusticias. Un hombre de trato apacible, pero luchador al mismo tiempo, que no se resigna ante los acropellos. En las últimas jornadas, por cierto, el escritor es en pro de los derechos humanos, ya tuvo la gentileza de acompañarnos y de pronunciar en este mismo salón una de sus conferencias. Víctor Maicas, dentro de ese compromiso que les decía con la sociedad, que les comentaba, escribe en diferentes medios de comunicación y también colabora en algunas ONGs. Y bueno, podría hablar un poquito más de él porque tiene un currículum muy extenso. Pero esto ha sido, digamos, en síntesis, la sembranza de este escritor, nacido en nuestra ciudad hermana, en Castellón, y que la tenía unos que va en necesidad de contenerlo entre sus afiliados. Y ahora, pues, me queda, solamente, según marca el protocolo, presentar a Isabel Oliver. Le decía hace ya yo un momento a nuestro querido autor que presentar ante todos ustedes a Isabel Oliver es como elevar naranjas a Valencia. Si es que seguramente ustedes la presentarían mejor que yo, que fue el principio de Isabel Oliver, que ustedes no se llamaban, y les comentaré una cosa así a modo de anécdota. La semana pasada estuve reunido en Bruselas con motivo de esta historia de la crisis que nos ocupa, y todos, absolutamente todos, incluida la Merkel, todos los que estuvieron allí decomisionados, me decían, bueno, pero ¿cuándo vas a traer a Isabel Oliver? A que nos regalle un poco en oído, pues, si ya, ojo, chicas. Quiero decirles con esto, bueno, que ustedes me perdonaran, y quizá ella también, si no me extiendo en una de sus presentaciones, porque cada 15 días tengo que presentar a esta mujer, tengo mucho que decir de ella, pero ustedes lo saben ella. Bien, pues, ya saben ustedes que es, como otras veces he dicho, el alma mater de este Ateneo, y gracias a ella el Ateneo está subiendo día a día, subiendo peldaños y cobrando mayor prestigio. Ella será quien nos dirigirá unas palabras a modo de presentación del libro de nuestro autor, Víctor Baigas. Ante ustedes, pues, Isabel Olivero. Vale. Buenas tardes. Otra vez más habéis podido comprobar, no hacer destino, pues, dice la cosa que se le puse. Muchas, muchas gracias. En fin, nada de Bruselas, ¿eh? Eso de la Bruselas, déjalo para, para adelante. Bueno, pues, en primer lugar, para que no se me olvide, quiero deciros, ya os lo he puesto en un correo, pero como algunos abrí los correos, si los abrís, y después se me olvidéis de lo que leéis, pues lo repito. Hemos abierto un blog al que titulamos Escritores por Derechos Humanos. En él están invitados no solamente los socios de la Ateneo, sino todos los escritores que tengan inquietudes acerca de los derechos humanos. Pueden mandar poemas y prosa, artículos periodísticos o cualquier otra cosa, prosa, que estime conveniente con su fotografía y lo iremos poniendo. Este blog es gratuito porque lo he hecho yo como lo he hecho yo, lo pongo yo y no hay que pagar nada a nadie para que lo suponga. Eso lo... O sea que... Que a ver si vais mandando cosas. Ya tenemos bastantes. Tenemos ya, pues, Víctor no para levantar y también hay dos otros compañeros que han mandado cosas. Tengo en el archivo cuatro o cinco trabajos para seguir poniendo, pero que sería muy bonito que ya que el Ateneo se distingue porque hace una labor por los derechos humanos, pues que en ese blog es el pensamiento de todos aquellos que tienen algo que decir acerca de los derechos humanos. Porque es que una asociación, yo creo que debería de distinguirse, por lo menos la nuestra, si intentamos que se distingue, por la labor que se puede hacer a favor de los demás, de la gente que hay oprimida, la gente que está maltratada. Estamos continuamente viendo en la televisión que hay continuamente tantas cosas, tantas vergas, tantos desacuerdos tantos desacuerdos que uno no puede quedarse insensibilizado y ponerse a escribir cosas bonitas como solemos hacer los poetas, que no podemos escribir cosas bonitas de un millo íntimo y olvidarnos de que hay gente en el mundo que está sufriendo. Tenemos que apoyar, tenemos que tener una mente construida, tenemos que de alguna manera dejar patente aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros creemos, elegirnos ser líderes de la palabra para que la voz de los escritores llegue más allá, que la gente sepa que aquellos que sufren, que aquellos que se sientan parados, ahí tienen alguien que los está respaldando. Así que por favor plantad vuestros escritos y los seguimos poniendo. Ese es un primer paso. Estoy intentando ver si en la universidad, en la facultad de Valencia, en la facultad de Derecho, podemos hacer el día 8 el acto contra el retrato de género. Si sale, ya os lo diré para que los poetas que queráis veáis a leer un poema contra el retrato de género. O sea, todavía en ciernes, os estoy hablando, ya sabes que las cosas de Palacio van a despacio y si nos dicen que sí, allí estaremos el día 8 en la facultad de Derecho. Trabajando por los Derechos Humanos. Bueno, pues, aparte de esto, la cita que nos trae hoy es la de presentar el libro de Antonio Maicas. Es un autor del que ya tenemos conocimiento de él. Muchos de nosotros estuvimos en la presentación de este mismo libro en general hace cinco meses. Se verán, o sea, se verán. Y los que entráis en el blog veréis que hay, yo creo que son tres, cuatro artículos sobre los Derechos Humanos escritos polémicos. O sea, que el talento literario de Víctor, pues, ya sabemos, bastante en el Ateneo. Yo pienso que cada escritor tiene dos fases antes de descubrir su propio estilo. En los comienzos, los luceos literarios, me parece a mí, que están avalados, pues, por la asociación, por la inspiración, en su estado de ánimo, ese que le ha aportado la lectura de otros autores, aquellos autores, por supuesto, que son admirados por el escritor en Ciernes. Resulta muy fácil identificar al modelo entre los considerados grandes de aquellos que lee el autor, por los que se está trabajando, por los que se está formando. La otra fase en la que se apoya la formación de un escritor se advierte cuando ya la mayoría de sus escritos, no todos, pero sí la mayoría, trascienden la frontera del yo íntimo para explorar la realidad del tú. Va saliendo entonces de la comodidad desmorada anímica porque en ese recinto él sabe que tiene todos los elementos necesarios para empezar a escribir. Tiene recuerdos de vivencias pasadas, tiene sensaciones dulces y amargas y también un mundo inexplorado y que se abre aunque es una explorada experiencia literaria y eso le va a ayudar a empezar a dar sus primeros pasos literarios, adquirir la fértil riqueza en cuanto a recursos precisamente por estar dentro de un campo que no lo tiene explorado ni agotado. Tras estas dos fases en las que metafóricamente un escritor pasa que se lo ruga a Crisálida para poner su estilo propio es decir convertirse en mariposa de batientes alas y de coloridos matices que ya será única dentro de la especie es cuando ya nos damos cuenta de que un escritor aparece ya guajado. Y todo este preámbulo lo estoy diciendo pues para deciros que Víctor José Maitas ha dejado ya muy atrás las dos fases antes de escritas y que ha tomado partido por la literatura comprometida. Su estilo es el de abrazo al compromiso humanista. Él se erige en defensor del oprimido en contador de historias de represión que quisiera colocar en las primeras páginas de los periódicos para que su eco alcance a los oídos de todos de todos aquellos que tienen en sus manos el remedio para tanta desgracia humana. Víctor tiene una naturaleza luchadora. Lo en vano es sindicalista. Ha escrito la cultura pero sindicalista. Ha oído muchas quejas. Ha visto muchas injusticias. y tiene formada una idea muy clara de lo que debe hacer como escritor y como persona. La suya es una crítica valiente en pro de los derechos de igualdad de todos los seres humanos. Esta novela que hoy presentamos es el resultado de la visión futurista que el autor matricina si los habitantes de la tierra no cesan en el exceso de sus hermanes sobre todo con la continuada problemática del cambio climático que lógicamente es la humanidad que lo está provocando a través de la dominación del medio ambiente. Víctor presenta en el mundo de Godal como un mundo llamado tierra es destruido totalmente debido al mal uso de los recursos que el hombre hace. Eso ya está pasando hoy en nuestros días. Hace tiempo que muchas voces autorizadas advierten de la imparable catástrofe que nos espera si los gobernantes no ponen remedio a corto plazo porque ya se lleva mucho tiempo en el que se está previviendo y de por sí no somos capaces de tomar las medidas oportunas para hacerlo. Tienen que ser los gobiernos los que empiezan a poner normas ya exhaustivas para frenar esta atrocidad del cambio climático. En la novela de Víctor Guzmán todo esto ya ha tenido lugar. El catacrismo ya ha ocurrido. La misión del escritor ahora se centra en presentarnos cómo será la supervivencia de un puñado de elegidos que vagan por el espacio a bordo de unas cuantas naves no rizas para buscar un lugar otro mundo donde poder iniciar una nueva civilización para que la especie humana no desaparezca. el autor nos describe como los gobernantes de la nueva confederación instauran una rígida dictadura disfrazada de paternalismo donde los seres humanos carecen de recuerdos de sensaciones y a los que incluso los sentimientos les son controlados. Por el contrario los dirigentes la llamada clase privilegiada entre los privilegiados habitantes de las naves se permiten toda clase de placeres demostrativos sexuales sensitivos además la tierra sabia y vencedora comienza a revivir en un reducido espacio a esa tierra convertida en una isla acuden a pasar sus vacaciones los máximos dirigentes de la nueva confederación allí pueden sentir el viento la caliza del sol gozar del agua de la lluvia oler de la tierra mojada y todos los olores que la naturaleza regala como dormir soñar conocer el placer de la protestación ya que se alimentaban de pastillas practicar el sexo placeres que solo ellos saben que existen y que no quieren compartir con el resto de los seres humanos por razones varias Víctor plantea en esta novela una cuestión antigua que retorna y es la lucha de clases iniciada a principio del siglo XVIII en el mundo de Guadal solo los hijos de las clases pudientes y poderosas obtuvieron una plaza en las naves y resulta que estos jóvenes están destinados a fundar una nueva sociedad humana pero son personas que jamás han conocido el azote de la escasez ni han conocido los problemas económicos por lo tanto se trata de personas muy mimadas y protegidas por sus padres sobre todo nacidos en un mundo que está a punto de desaparecer hay un problema y es que en el lugar donde están escasean la mayoría de los bienes de consumo tal y como los conocieron en su día y para evitar que la población caiga en una depresión insalvable se les priva se les priva de los recuerdos y se les somete a una educación basada en la aceptación ciega de las normas dictadas para su bien entre comillas es una inquietante historia una inquietante historia que no podemos dejar de pensar que aunque distante de nosotros porque está ambientada en el año 2.112 tiene todas las posibilidades de ser fielta Víctor emplea en algunos capítulos un lenguaje descriptivo con el cual rodea de belleza a la dureza latente del relato para ilustrar lo que acabo de decirles voy a leer un fragmento del capítulo 5 creo que es dice así imágenes del pasado la infancia mares de nube de algodón cargados con millones de diminutas gotas aún no transformadas invadían aquel cielo azul con la firme intención de derramar sobre la tierra sus dulces lágrimas para poder convertir la sequedad en novedad y así transformar al moribundo en un ser lleno de vida y esperanza si hacían millones de años que la vida seguía un ciclo en el cual todo tenía un sentido la salida la salida y esteril agua del mar se dejaba seducir por los cálidos rayos solares para hacerla volar como si de una amante apasionada se tratara para de esa forma una vez convertida ya en su salividad en dulce vapor formarse en esas nubes blancas que adornaban el azul del cielo con mil formas diferentes y cuando por fin la madre tierra reclamaba lo que era suyo el cielo cortesmente se lo concedía dejando que era apasionadamente aquel transformado vapor de agua para hacer renacer la vida y a los que de ella dependen y al igual que este proceso otros miles similares o incluso más maravillosos se daban cita en aquel llamado planeta azul al cual después de miles de años su principal huésped el hombre definitivamente había asesinado la vida podía abrirse paso de una forma increíble creando tierra firme y fértil a partir de restos volcánicos y siendo incluso capaz de convertir una vulgar oliva en una fascinante y delicada a la mariposa así era hacía millones de años que el cielo seguía su curso pero en los últimos tiempos la voracidad humana había llegado demasiado lejos pero aún así requeando y morimundo aquel petusto muto seguía subsistiendo a todos mientras todavía ajenos a estos problemas y a sus consecuencias tres muchachos continuaban en el ciclo natural de la vida inmersos en sus propias y particulares preocupaciones aquí habla de tres amigos el protagonista Rodal y dos amigos más separados en la infancia que a lo largo del tiempo han ido teniendo caminos distintos y acaban en un desenlace fatal para Rodal esto ya lo habéis leído bueno pues este es un apartado de la temática descriptiva pero Víctor no se queda solo en los recursos estilísticos y en la narración de la dura supervivencia a pesar de llevarnos al año 2012 de encerrarnos en una nave y mandarnos a vagar por el espacio hace aflorar como no podía ser de otro modo los sentimientos buenos y malos que acompañados por la fuerza del raciocinio en definitiva son los que nos hacen denominarnos seres humanos y todo esto viene representado por el personaje central Rodal al que al ser juzgado por asesinato asistimos a un juicio paralelo para desprestigiar a través de él a todos los principios que distinguen a la raza humana y que él al rebelarse contra el sistema establecido está a punto de hacer peligrar el modelo de supervivencia de la nueva civilización ahora Celestino os va a leer un capítulo que está inmerso en el juicio ahí veréis otra forma de describir con estilo literario el título de este capítulo que es el capítulo séptimo del libro que ya habéis oído que es el mundo de Rodal se titula El fiscal dice sus sienes plateadas referían además de un aspecto maduro una sensación de sabiduría como si su mente hubiese estado continuamente de la munición a través del paso de los años era un individuo pausado astuto muy pertencioso y tremendamente inteligente cualidad esta última que lo había catapultado a formar parte del consejo de seguridad de la confederación hombre de ideas firmes consideraba que el mundo no se podía concebir si no se organizaba de una forma rígida y eficaz y para tal fin era necesario que unos cuantos elegidos pudieran guiar ayudados por su inteligencia al resto del rebaño para que el caos y la anarquía no se aborderase de todo había que acatar unas normas morales y materiales y la naturaleza era un ejemplo de ello la fauna animal nos demuestra que para subsistir el cuerpo el grupo solo unos cuantos han de tener ciertos privilegios se decía para sí pues solo los más poderosos pueden guiar al resto para la supervivencia de la especie no se trataba de una injusticia pensó aquel pues el sacrificio de los dirigentes debía estar recompensado de alguna forma y por tal motivo sabía perfectamente que unas férreas leyes morales debían servir como base para reconducir el rebaño unas leyes pues que se deberían pasar no solamente en lo terrenal sino también en lo divino el miedo del hombre hacia los desconocidos serviría para formarlo moralmente y el temor de Dios era un arma que cualquier gobernante no debía despeciar pero si el temor de Dios era fundamental también lo debiese el miedo a infringir las leyes terrenales esas que si no se cumplen pueden hacer pensar al ser humano que todos son iguales si el fiscal era un hombre seguro de sí mismo siempre respaldado por su gran sagacidad y buen conocedor de la historia de la humanidad una historia que precisamente no debía ser divulgada por cero a que alguien pudiera creer que el mundo que estaba y estaba empezando a creer que podía concebirse de otra forma y Godal era uno de esos escasos conocedores de la historia que podía hacer tampalear las bases de las nuevas creencias como cuando con sus ideas escritos de antaño había atacado psicólogicamente al ultraliberalismo ese que el fiscal y los gobernantes de aquella época hacía a los hombres libres puesto que gracias a él dependía solo de su propio esfuerzo sin ataduras demagógicas como la igualdad que tan solo servía según ellos para engañar a la gente buena de buena fe aprovechándose de ella una legión de holgazanes y vagos que tan solo pretendían vivir a costa del esfuerzo de los demás así es el fiscal pensaba que Godal había defendido toda una serie de valores perniciosos para el hombre con sus escritos rebeldes y malintencionados criticando siempre a los poderes establecidos así pues había que acabar con él pero no solo como persona individual sino como estandarte de unas ideas y pensamientos que lo único que podían ocasionar eran serias dudas y revueltas entre la población además paradójicamente su gran valedor entre las cúrbulas de poder había desaparecido precisamente debido a las maneiras resurgulantes de aquel hombre a veces tosco y falto de moral diría momentos después y en la apertura del juicio final Néstor Berandotti este es el capítulo séptimo de el fiscal pues como veis tenemos y de nosotros a un escritor juntamente comprometido a un escritor que a través de la ficción cuenta saca desde dentro hacia afuera todo aquello que le está congojando y lo pone en manos de todos nosotros para que leamos el libro y nos demos cuenta de que hay que tomar conciencia para regular que este cataclismo que anuncia y que parece ser que si no lo lo pedíamos sí que es posible que alguna vez ocurra no llegue a suceder ahora pues supongo que Celestino le dará la palabra para que continúe porque tiene aquí más libros de los que hablar ha publicado ya otros libros para nos hablar ahí un poquito de ellos y ya que no lo pedimos y ya otros libros